La Hora de Consuelo En el diario libre Yo estuve llamando a la persona que escribió el artículo Y era una queja que presentaban una junta de vecinos de Gascua Bueno, pero nosotros queremos informarle por esta vía Que hace dos semanas La sala capitular evacuó una resolución Prohibiendo el tránsito pesado No solamente por la avenida Independencia Sino por varias avenidas de Gascua Prácticamente por Gascua completo Se está prohibiendo el tránsito pesado Salvo aquellos vehículos que tienen que necesariamente entrar Para cumplir con un trabajo Entonces eso van a llevar una ruta Un permiso especial del Ayuntamiento del Distrito Nacional Para poder transitar el día que lo piden Y a la hora que van a pasar Ahora, ¿qué pasa? Que esa resolución le da 45 días a la administración Para que pueda poner las señalizaciones del lugar Porque usted no puede prohibir algo Sin que esté debidamente anunciado Así que sin que se vea ahí Hay un letrero que diga Mira, no puede circular por esta vía Entonces estamos O el Ayuntamiento está en ese proceso Hoy hablamos con el director de tránsito Y están en ese proceso Y prácticamente ya están listos Para colocar toda la señalización Así que queremos decirle a los moradores de Gascua Que ya evacuamos una ordenanza en ese sentido Y a partir de que se instalen esas señalizaciones Entonces AME tendrá que jugar su papel en ese sentido ¿Quién dijo usted que va a poner la señalización? La administración Porque los regidores no pueden poner la señalización ¿El Ayuntamiento de la capital? El Ayuntamiento Yo hablé con Ángel Segura Y me garantizó que ya están confesionando Todas las señales Para instalarla próximamente Y entonces AME que cumpla el papel El rol que le corresponde en ese sentido Pero usted no puede llevar Ante un tribunal de la República A alguien que cometa una infracción Si previamente usted no avisa Que si entra ahí va a violar una norma o una ley En esta ocasión una ordenanza establecida por la sala capitular Hablando de AME Pero quería decir eso porque había una preocupación De las juntas de vecinos Aunque nosotros como presidente de la Comisión de Tránsito Nos reunimos con todas las juntas de vecinos Con la Federación de Juntas de Vecinos Y ellos participaron una gran parte En el día que íbamos a conocer el proyecto Pero quiero darle esa noticia A los moradores Sobre todo de la Avenida Independencia Que son los que más están sufriendo Esta situación Que el tránsito pesado está prohibido Que simplemente hay que darle tiempo A que la administración haga Lo que tiene que hacer Y entonces implementar eso Yo pienso que en una semana Dos semanas Y eso va a estar controlado Oye y siguiendo con AME Resulta Que el amigo Cristófano El doctor Cristófano El famoso querido de Puerto Plata Es diputado Exfiscal Del PLD Y exfiscal de Puerto Plata Ya en las redes sociales Está circulando Un video En el que El querido tiene Un fuerte enfrentamiento Con la gente de AME Por la retención de un vehículo Ojalá el nuevo director de AME Asuma una actitud De respeto a la institucionalidad Hay una decisión Del Tribunal Constitucional Que dice Que no se pueden retener los vehículos Ya eso es decir Es sencillo Entonces No puede aparecer Un llamado A gente de AME Que quiere estar por encima De la decisión Del Tribunal Constitucional Gústenos O no nos gusten Recuerda que cuando Lo designaron A ver Lo primero que nosotros Le pedimos De esta tribuna Era que cumpliera la ley Cumplir con la ley Y la ley establece Y es clara Y tú lo Lo decía El Tribunal Constitucional Que no puede retener vehículos Entonces eso es parte De cumplir con la ley Igual Que no puede retener vehículos César me diga Ahora que estamos Hablando de la La situación De la vida municipal Yo tengo una gran preocupación Y quiero Poder abrir los teléfonos Para que podamos intercambiar Con los amigos televidentes Miren Los partidos políticos Están en la obligación De presentar boletas Y presentar candidaturas Para las elecciones Congresionales y municipales En el ámbito municipal Que es el que voy a tratar Se han desatado Una serie de aspiraciones Desmedidas En algunas ocasiones Es un derecho Que tiene todo el mundo A aspirar A todos los ciudadanos Pero obviamente Usted por lo menos Debe tener una idea De a lo que usted va Y donde va Y todo para desindicar Que en estos partidos políticos Usted tendrá que ser O tener una banca de apuestas Un banqueo De lotería O de banca de apuestas deportivas O ser transportista O tener una envasadora O tener una envasadora De gas Una cuarta envasadora De gas Una cuarta bomba de gasolina Porque la política Está siendo reservada Y lo está auspiciando La propia dirección De los partidos políticos De que el que tenga Cuarto sea el candidato Miren Cuando eso sucede Comienza un proceso De descomposición Política De los partidos Los partidos Son instituciones Que al final Tienen como Que tienen como fin fundamental La administración del Estado Y para administrar el Estado Usted tiene que tener Una conciencia De que es el Estado Desde el distrito municipal Hasta la presidencia De la república Y si por algo Me han dado mal Es porque hemos tenido Gobernantes Que no han entendido Su rol Yo he estado trabajando Y hoy lo que le voy a decir Se presume Que los méritos Para ser candidato En una democracia Deben ser Los valores Dentro de la partidocracia Que son los partidos políticos Los valores Dentro de la administración Del Estado Que es la tecnocracia Y yo ahora le agrego Uno Señores Para ser candidato Aunque sea A un simple vocal De una junta Municipal También hay que tener dinero Y a partir de ahora En el 2016 Tendremos los ayuntamientos Y en el Congreso La dinerocracia Haciendo uso Eso es lo que se va a imponer A lo interno Pero a partir del 20 Como plantea la ley Los regidores También van a A voto preferencial Que yo creo que ese voto preferencial Es que ha venido A desatar esta situación De que el dinero Que no siempre Pero en ocasión Se oponga A O se imponga A lo que es Una propuesta Buena Para la ciudadanía Una propuesta Racional Una propuesta De país Lamentablemente A veces los recursos Se imponen A esa propuesta Pero Vamos a esperar Ojalá esto No siga sucediendo Y la gente Tome conciencia Y cuando vaya A la Sula Vote Por el que mejor Lo va a representar Yo a veces me quejo De los diputados Del Distrito Nacional Que no Se ponen de acuerdo Para presentar Una ley de capitalidad Es que si usted representa La capital de la república Promueve un proyecto Que vaya en beneficio De la colectividad Pero no lo hacen No lo hacen Porque la mayoría De los diputados No tienen en su carpeta Una agenda Legislativa Lo que tienen Una aspiración Legislativa Y eso es lo que ha Contribuido a que Desde el Congreso Se vean muchas cosas Que la cual La ciudadanía No está de acuerdo Tenemos una llamadita Hola Buenas 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 Sí Sí Ya estoy Entre regidores Qué bueno Aquí en la urbanización Fernández Le voy a poner Muchos casos Todas las personas Que rodean Los parqueos De De Verja Se cogen La acera Uno no puede Transitar Por encima De la casada Porque tiene que Tirarse Aquí Son calles Muy estrechas Y con los motoritas Y las cosas Que le toca a Mocini Se tiran sobre uno Porque tiene uno Que caminar Por la calle Entonces Nosotros Cada vez que iban A hacer uno Lo denunciábamos Diz Que el ayuntamiento Venía Pero nunca Hicieron caso Estamos desesperados Porque aquí Hay que transitar En todas Y todas Las calles Por abajo Gracias Por favor Gracias por la llamada Mire Ese es Bublegal Un derecho Que tiene El ciudadano Claro Nadie puede Las aceras Para el peatón Nosotros Vamos a A indagar Vamos a hablar Con el director De tránsito Y vamos a llamar A la gente De AME Para que tomen Carta En la urbanización Fernández En ese sentido Porque nosotros Como ciudadanos No podemos dejar Que nos ocupen Los espacios Nuestros Eso es un espacio Que necesariamente Tiene que estar libre Para uno caminar Y nosotros Nos comprometemos Con la oyente Nuestra Nosotros vamos a hacer La diligencia Para ver Cómo mejoramos Esa situación En el Fernández Una de las pruebas De la urbanización Fernández Que ahí se comenzaron A permitir Muchas construcciones Muchos De suelos También De alto nivel Pero sin la cantidad De los parqueos Sí En algunas ocasiones Los parqueos aparecían Pero solo en los planos Sí Hay una construcción La falta de supervisión Hay una Que puso dos niveles O sea Dos niveles De parqueos Soterrados Hizo uno Hizo uno Y lamentablemente Uno tiene O el ayuntamiento Debe de llevarlo A los tribunales Pero Los tribunales Aquí Que yo conozca Tú Tienes más Más experiencia Que yo En ese sentido Porque estaba En los tribunales Pero han sido Muy pocas Quizás Nunca he visto Una que Una sentencia De un tribunal Que ordene La demolición De un edificio Que esté construido Indebidamente Porque Eso no lo Porque eso genera Una cadena De complicidades Si el edificio Se construye mal O El ayuntamiento Quizás No le aprobó El plano Sin la cantidad De parqueos Que ha ido Yo sé uno Y ahí comienza La complicidad Llega una pública Y una pública Se lo aprueba igual Y eso es una segunda Complicidad Pero hay otra Es con el constructor Aunque lo pone En el plano No lo hace Y eso envuelve Otro tipo de complicidad Porque entonces Ahí la complicidad De la gente De los inspectores Tenemos otra llamadita Buenas Hola Sí, buenas Buenas De la obra de Consuelo Sí Mire, es de aquí De Nevalito Morales Que le hablo Fíjense En el Emiliano Tardín Tropillaz O Entonces Una cosa Que hay ahí Ha hecho una tienda Del lado De la Del Emiliano Tardín Y los carros Se parquean Entre la acera Y la calle Esquineado Y cruzando Ahí mismo En la esquina Hay un taller De mecánica En la esquina Roberto Patorista Cruzando La Roberto Patorista Hay Una gente De unos Dalles Y petones Ahí Que se también Es como De exhibición No sé Que es lo que ellos Tienen ahí Como de carrera Que se parquean También Y la gente No puede estar Caminando Por la acera Y por la calle Los carros Están atravesados O sea Queda muy poco espacio Nada más Para un solo vehículo Díganos Díganos La calle Emiliano Tardín Roberto Patorista Y aparte de eso Todo este sector Está copado Por los Taxistas Donde ellos Ven una Verna Una Una sombrita Ahí se estacionan La calle Esperan Paseo de locutores Rafael Gervoneli El buen Pastor Toda la calle Toda Están copadas Y entonces Uno está desesperado Porque sinceramente Bueno nosotros Vamos a hacer Un llamado No solamente Por esta vía Sino que De forma telefónica Vamos a llamar A nuestros contactos En AME Para ver Si ellos Pasan por ahí Y ponen orden En ese pedacito Que yo paso por ahí Bastante Y conozco bien Ese Ese trayecto Pero nosotros Vamos a hablar Con la gente De AME El Ejército Moral Es una de esas Organizaciones Que ha sufrido La investida Y hay que ver Si esa tienda Que montaron Tiene el uso De suelo Correspondiente Porque cuando viene A ver Ni tiene uso De suelo Simplemente La instalan Pero que pasa Tu tienes un gobierno Local Que no tiene autoridad Que no tiene inspector Y eso genera La falta de autoridad Porque se viola la ley Y no hay consecuencias Tenemos otra llamada Buenas Si buenas 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 Díganos Si Yo es que Es aquí de Juan Del Millón Yo quiero que Especifiquen En que caso Se encantan los vehículos Porque la gente Le esta mandando Un mal mensaje Ayuden a AME Ok Bien Hay un solo Caso En que se incauta La gente Se puede mover El vehículo Y es cuando Por ejemplo Si el vehículo Transita sin placa Tiene derecho Entonces A llevárselo Porque Ahí hay una violación Fragante A una ley Que no se puede resolver De una vez Que es la ley De impuestos internos Y la ley 241 Ahí se lo puede llevar Pero si usted Se está haciendo mal Él no tiene derecho A remolcarlo Si no A avisar a la conducta Y si el conductor No está Entonces Remolcar el vehículo Hasta un lugar Donde El propietario Pueda localizarlo Y donde la gente Va a levantar la infección Solamente en ese caso Puede transportarlo Si usted está En estado de embrague Y él ha probado Que sí Él tiene el derecho De detenerle a usted E impedirle Que continúe Conduciendo su vehículo Pero no lo puede Remolcar Si no es con la autorización De usted Como ciudadano En ese caso Lo parquea En un lugar cercano Y lo deja ahí Hasta que el borracho Recupere Su normalidad Son los únicos casos Que yo recuerdo Que puede denunciar Así rápidamente Que dan esas condiciones No es posible Que Amé Siga actuando Como chivo sin ley Pero tampoco Es prudente Que apagarnos En una condición De dirigente político Tengamos la licencia De insultar A un agente Hay aspectos Que hay que Que hay que usar Hay que ir y decir Mire Hay que hacer valer Este trabajo Pero de verdad Que él es abogado De carrera Fue fiscal Así que Él tiene Tiene los argumentos En sus manos Para él Poder Resolver cualquier Situación De forma legal Hay que llegar A la confrontación Porque usted Tenga un rango De Dirigente político Yo nunca he estado De acuerdo En ese sentido Yo pienso Que el político Cuando tiene Un cargo Debe ser más humilde Mucho más humilde De que cuando Era un ciudadano Común y corriente Sin ninguna función Pública Cuando tú tienes Una función pública Tú te debes A A A la ciudadanía A la gente Que tú le estás Sirviendo Entonces No puede actuar Con esa prepotencia No es correcto Y la La violación A los espacios urbanos Tiene una razón Muy especial Y es la continuación De una violación Sobre otra violación Si desde el principio Usted coge Y le dice A un chofer Mire Esto no es Pagada de vehículo Aquí usted no se puede Estacionar Eso termina ahí Pero si usted Deja pasar 15, 20 días Y con el Primero uno Después trae Después cinco Después diez Y otro no tiene Forma de moverlo No pierde la autoridad Y eso sucede aquí Una de las quejas Que nosotros Y nosotros Esta madrugada Que fuimos al aeropuerto En el trayecto De aquí hacia allá Y de allá hacia aquí Nos dimos cuenta De la falta De señalización Que hay No hay un Demasiado poco Letrero que te indican Cuál es la velocidad Permitida Si tú puedes usar Un carril Si no debes De usar El cinturón De seguridad Muy pocas señales Y yo pienso Que obra pública Y ya lo hemos dicho En varias ocasiones Por esta vía De que obra pública Tiene Debe de ser Una acción De estado El transporte Tiene que ser Una acción De estado El tránsito Tiene que ser Una acción De estado No puede ser Un departamento Un ministerio Aislado Por si solo Otro trabajando Un tema Y el otro Tiene que ser algo Que esté Debidamente coordinado Para que así Los recursos No estemos Malgastando Recursos Y Vamos a hacer Un plan De señalización En todo el país Porque sin señales Muy difícil Muy difícil Que un país Pueda Organizarse Y usted No me puede Poner una multa A mí Si yo voy A una velocidad Determinada Si en todo el trayecto No hay una señal Que me diga a mí Mire La velocidad Tenemos que resolverla En la carretera Tenemos otra llamadita En el término de señalización Yo quiero insistir En lo siguiente La señalización urbana Es una responsabilidad Del ayuntamiento Y para eso hay fondos ¿Por qué? Porque las empresas De electricidad Del dinero que usted Como ciudadano Paga a esa Ede Le devuelve una parte Al ayuntamiento Que es parte De un 30% Ahí se paga La luz Del tendido público De la calle Hay una conciliación Hay una conciliación Pero al ayuntamiento De la capital Por lo menos Le quedan unos 25 millones De pesos De cada una De las dos compañías Por mes Estamos a ver Cerca de 50 millones De pesos Que está recibiendo Cada mes Para De poner ese concepto Yo siempre he insistido Nosotros también Se han insistido En eso Que ese dinero Debe ser especializado Para solamente Invertirlo En señalización vial Y mantenimiento De la limbrada Igual que nosotros Siempre estuvimos de acuerdo Con especializar Los fondos del peaje Usted no me puede cobrar En un peaje Que se sobreentiende Que estoy pagando Por esta carretera Pues yo quiero Que esa carretera De buenas condiciones Porque para eso Estoy pagando Entonces Los recursos que yo pago El dinero que yo pago Yo quiero que se invierta ahí Para yo seguir transitando Por una carretera buena No que ese dinero Vaya para otro sitio Y la carretera A cabo de par de años Ya no sirva Entonces voy a seguir Pagando el peaje Andando en una carretera mala Así que yo también saludo Esa decisión De obra pública La escuché De que se están Especializando Los fondos Para el mantenimiento De la vía Tenemos una llamadita Bueno Hola Parece que se fue Hola Buenas ¿Cómo está don César Eberín Plácido Le habla Bien Bien Gracias Gracias por la llamada Mire El tema que usted está tratando Del tránsito Es muy importante Porque aquí también Donde ubican clínicas En áreas sin parqueo Están molestando A las organizaciones Donde están ubicadas No se hacen Con planeación Y con logística Porque Esas clínicas Van ampliando Consultorios Entonces vemos Que no hay aceras Para la gente caminar Igual los bancos O sea Que es un trabajo Que hay que hacerlo En todo el distrito Inclusive Donde están haciendo Rampas para edificios Ya no hay parqueo Porque la gente Está usando las aceras O sea Aquí hay que poner Consecuencias a eso Las aceras son para caminar No para negocios Y eso tiene consecuencias Gracias Evelyn Mira Las consecuencias son Cada vez que tú Comienza a ver ese detalle Poco a poco Lo vamos dejando pasar Y eso se convierte En un hábito Sí Y eso es peligroso Tenemos otra llamada Buenas No, no Vamos a hacer una pausa Cuando llegamos Cuando llegamos Vamos a tratar Algo relativo A política de género En la vida municipal Las políticas de género Son importantes Y hay que abordarlas Desde los municipios Uno de los éxitos Que hemos tenido En el consejo De regidor Éxito Y hasta privilegio Yo lo digo Y yo no quiero Que ella se ofenda Pero que Consecuencias Se ofenda Por este tipo de cosas Pero un privilegio Que hemos tenido nosotros En estos años Es que durante los últimos Cuatro años Quien ha estado presidiendo La comisión de género Del consejo de regidores Del Distrito Nacional Ha sido Doña Consuelo Desperadero De hecho Chello Ha descuidado Otras áreas De la regiduría Para darle apoyo A esta política Con la que Como feminista Antigua De las primeras Del país Junto con Magali Pineda Y esa gente Tienen esa visión De Del género Desde el punto de vista De la no violencia Y en eso Ha jugado Un papel importante Con charlas Eventos Participación Carga Carga Con la gente Sin embargo Que dio Como resultado Esa observación Que si bien Ya hemos generado Vencer el miedo A denunciar A los agresores De las mujeres Y la violencia Intrafamiliar Y muy especialmente La de género Ese hecho De denunciar Está generando Una situación Más difícil Que es que Si denuncio La autoridad Toma decisión Y entonces Me matan ¿Qué sucede? El Poder Judicial Dice que no tiene Fondo como para Que cada demanda De este asunto Lo asuma el Estado Como tal Y más de los ministeriales A citar Y entonces En estas instituciones Le están dando A la mujer Un papel Que dice Toma Vete donde Tu agresor Y dile Que está citado Por la autoridad Para que venga Mañana La ha pasado Tal día O mira Yo estoy dando Una orden De conducencia Contra el Vete Para que vaya Con la policía A buscarlo Tú Cuando el tipo Sabe que la mujer Anda con una orden De conducencia Se violenta Porque es un asunto Que es violencia Cuando el tipo La mujer va A llevarle la citación Para decirle Mira El juego El fiscal Te quiere ver Toma La reacción Violenta Natural Un asunto Que no es lógico Que no debe ser natural Que no creo que suceda En ninguna parte del mundo Que el ofendido El agraviado Vaya en su agresor A decirle Toma La autoridad Dice que camine conmigo allí Para que nos juzguen Eso no tiene sentido Pero pasa en este país ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos comenzado A buscar Y hemos encontrado Una fórmula Que ya va a ser conocida En el Consejo De Régido Esto es Que el Ayuntamiento De la Capital En virtud De que tiene Una obligación De propiciar La mejor calidad De vida De los ciudadanos Y una de las mejores Calidades de vida A una mujer Es preservarla De que no tenga Violencia de género En vez de ser ella Que vaya A llevar La notificación Que lo haga O algo así Que debe pagar El Ayuntamiento ¿Cómo se va a hacer Perfectamente Eso puede salir Del 4% Puede salir Del 4% Yo he identificado Otras fuentes Y lo señalo En mi instancia Bueno El programa Número 14 Que es asistencia social También Tiene un capítulo De asistencia social Y tú Con tu Hace una asistencia Social A una mujer Cuando le paga El que le va a hacer El servicio De algo así De notificar A su vez Para ellos A su pareja Quien la está Violentando Porque con eso Tú estás haciendo La acción social De proteger La vida Y la integridad Física De esa mujer He sometido Esto al consejo Y vamos a tratar De conseguir Que todos ustedes Nos apoyen En esto Y que podamos Prevenir No, la electricidad No, la electricidad La electricidad La empresa La electricidad Y nosotros Los ayuntamientos No tienen Pero estoy de acuerdo Con eso Y pienso Que aquí También debemos De ser justo La administración Llámese Roberto Salcedo Le ha dado Le ha dado un apoyo A la comisión De género Y en términos General Le ha dado Un apoyo A este programa Y este proyecto Que ha desarrollado La comisión De género Encabezado Por doña Consuelo De Pradel Otro temita Wally Que yo pienso Que nosotros Debemos De De abocarnos Ahorita tú Hablabas De De las aspiraciones Y eso Y desde aquí Hemos estado Insistiendo En eso Ojalá Los partidos Seleccionen Buenos Buenos Candidatos Y que la ciudadanía Tenga Una Amalgama De candidatos Bueno Que no No tengamos Gente que Simplemente Yo conozco Candidatos Que están Apirando A una aspiración Y no tienen Ningún proyecto Pero ningún Conocimiento A lo que están Apirando Es decir Las funciones De esas Apiraciones Para que tú Quieres Simplemente Es un deseo De estar En una nómina Pública Y De estar Diciendo Yo soy Esto Yo soy Lo otro Pero no hay Un proyecto No hay Una Una Conciencia Si hay Buenos Candidatos Que si tienen Proyectos Que quieren Desarrollar Otros Con buenas Intenciones Otros Quizá No Pero muchos Con buenas Intenciones Pero yo creo Wally Y ahorita Por eso traje el tema Porque ahorita Se me Se me Capó Y hablamos Un poquito Rápido Del voto Preferencial Yo creo Que ese voto Es que ha Permitido Todo Todo esto Porque antes Criticábamos La lista Cerrada Que hacían Los partidos Pero si Nos llevamos Eran Congresistas Eran mucho Más preparados En la materia Y los regidores También Estaban Más preparados En la materia Y que la quiero repetir, en que las funciones electivas públicas en un país pobre como este sea el resultado del que tenga más dinero para hacer una campaña o que pueda ir el día de las elecciones a llevar gente a votar comprando votos a 200, 300 y 500 pesos. Eso es una gran preocupación porque eso es un atentado contra la democracia. Bueno, señor, hemos terminado por este jueves. No terminamos con muy buenas noticias ni buena perspectiva, pero esa es la realidad. Esta será las elecciones del que tenga más dinero entre los que están en el gobierno y los que están en la oposición pero que tienen bombas de gasolina, bancas de apuestas y otras cosas. Bueno, señor.